Es una alegría haberme ganado el premio. Creo que es como un reconocimiento al trabajo que uno viene haciendo hace tiempo. Y además me motiva mucho trabajar en el espacio de la sala CSU. Creo que es un gran desafío poder trabajar en ese lugar que tiene como muchas características específicas que me interesaría trabajar. Siempre es bueno recibir un premio, que reconozcan lo que uno hace, así que feliz. Gracias por ver el video.